La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, dio a conocer que han localizado 293 tomas clandestinas y que el sistema de monitoreo permite la ubicación exacta de la ordeña de ductos. Recalcó que del 7 al 27 de enero localizaron 293 tomas, hubo 1.022 no localizadas e informó que reportaron a petróleos mexicanos para que las incluya, y que de las localizadas, un promedio de 600 ya han sido atendidas. Destacó que las 1.022 tomas obliga a la Sedena a hacer esfuerzos más intensos y a que Pemex estructure células de atención para estas tomas y hacer un trabajo de intervención más eficiente. La Sedena informó que el día 18 de enero tuvieron una toma con derrame en San Juan del Río, Querétaro, lo que confirma el riesgo que existe si las personas optan por extraer combustible. Recalcó que en cuanto descubrieron la toma clandestina ubicada en San Juan del Río reportaron a Pemex y acudieron tres bases de operaciones para acordonar el área. En cuanto al derrame, se ubicó en un área rural de labranza despoblada, sin riesgo para la comunidad pero contaminó canales de riego. Sobre las tomas clandestinas en los ductos de Matamoros Cadereíta localizaron 4,37 no fueron localizadas, 17 no fueron reportadas, lo que da un total de 58. En el caso de Cadereíta Madero hallaron 5 tomas, 22 no fueron localizadas, 6 no fueron reportadas y da un total de 33. En Tuxpan Tula encontraron 32 tomas, 347 no fueron localizadas, 67 no reportadas, lo que da un total de 441. En Tuxpan Azcapotzalco hubo 184 localizadas y 281 no localizadas, 171 no reportadas, es decir, un total de 636. En el ducto Minatitlán México localizaron una toma, 7 no localizadas, 30 no reportadas y da un total de 38, en Tula Salamanca hallaron 45, 276 no fueron localizadas, 35 no fueron encontradas y da un total de 356. En Salamanca Morelia el saldo fue de 0 tomas encontradas y no encontradas, 18 no reportadas, en Salamanca Guadalajara encontraron 22, 52 no fueron halladas, 30 no fueron reportadas y da un total de 104. El saldo total de tomas clandestinas del 7 al 27 de enero es de 293 encontradas, 1022 no halladas, 369 no reportadas, lo que da un total de 1684. Con información de arroba lopezobrador.org foto, www.gob.mx barra sedena anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.